Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto Atónito a tus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los estados unidos Vamos a echarlo en la mano Vamos a darlo en la mano Arriba mi raza brava Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Sigo ahorita entonces ¿Cuánto? Vamos a bailar sabroso Este bonito aguapango Este bonito aguapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Buenas tardes Bella dama Buscamos a su marido Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos La orden traemos escrita Pa' llamar lo detenido Música Disculpenme caballeros Les contesto la señora Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Los contestos de volar Música Échenle como siempre A mi terror del norte Música Si se le hace Eso Música Música ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Ande arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban Que estaban los federales Música Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Música Música Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Música 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 Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Hayan de ver colorado Música 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 Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse un buen trago Tiene que ser de bucana Música A enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música Para que quieres caballo Si no lo vas a botar Y nunca sueltes la lengua Música Porque te puede pesar Música 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 Cáiganse paga la troca Pongan corridos Parrones Con billetes No se acaban Traigan botellas Que asobren Que me toquen Música Que me toquen más corridos Que no es el terror del norte Música Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el mero mero Música Tráiganse paga la troca Pongan corridos Parrones Con billetes No se acaban Traigan botellas Que asobren Que me toquen más corridos Del hoy del terror del norte Mamá ¿Dónde estás? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Música Las tres fronteras Crucé Puedí Visir el camino Se sufre Y se llora mucho Siendo apenas Solo un niño Un día me puse A llorar A mi madre Yo extrañaba Música Me eché un retrato A la bolsa De allá Lo que me quedaba Sin saber Y sin dinero Me fui valiente A buscarla Música Cuando crucé Vuestra mano Me ayudó Con llamado Roque Música En México En Zapachula Monté un carguero Hacia el norte Por más Que querías fingirlo El acento El acento Se conoce Música Lo que nunca he de olvidar A mis ocho compañeros Música Caminamos Sin comer Sin agua Por el desierto Bajo el calor Infernal Que no aún Nos fueron Muriendo Música Me encontraron Me encontraron Aun con vida Con el retrato En las manos Música Yo vengo De El Salvador A mi madre Ando buscando No saben Lo que he sufrido No saben Lo que he llorado Música Ahora ya estoy Con mi madre Y nadie Va a separarnos Música De aquí les mando Un saludo A los Centroamericanos Es difícil Realizar El sueño Más anhelado Música Su cuerpo de diosa Su cara bonita Y su mini panda Tan chiquititita Sus piernas bronceadas Las miran divinas Maña es ligera Cuando ella camina Me pongo nervioso De pieza a cabeza Mi linda es veranda Con esa belleza Me pongo nervioso De pieza a cabeza Mi linda es veranda Con esa belleza Música Ahí se siente El terror del norte Eso Música Es un monumento Lo que estoy mirando Me estoy derritiendo Ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo Quiero que sea mía Mi linda es veranda Es mi fantasía Me pongo nervioso De pieza a cabeza Mi linda es veranda Con esa belleza Me pongo nervioso De pieza a cabeza Y mi linda es veranda Con esa belleza Música Bailando Bailando Así parejitos Parejitos Eso Música Música Su cuerpo de diosa Su cara bonita Y su mini panca Tan chiquitita Sus pernas bronceadas La miran divinas Cuando está ligera Cuando ella camina Me pongo nervioso De pieza a cabeza Mi linda es veranda Con esa belleza Me pongo nervioso De pieza a cabeza Mi linda es veranda Con esa belleza Música 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 Nomás pa' que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado A un mal amor Música Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Música Música Yo te quería Nomás te engaño Música Música Nomás pa' que sepas Cuando no te quieres Música Música Sentirás lo mismo Que por ti sentir Música 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 No importa que hay flores No importa que hay flores No importa que hay flores Música Música Las precios amargos Tendrás que sentir Música No pienses si quieren Venir a buscarme Música 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 Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música 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 Te sientes dolida Y herida por dentro Música 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 Creías que era fácil Poder olvidar Música 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 Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse Música Música Las haces las debes Tendrás que pagar Música Música No pienses Si quieren Venir a buscarme Música 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 acepta el fracaso y trágete el llanto, a ver si así aprendes tu misma lección. México lindo y querido, una de muchas tragedias, con tristeza y con dolor, voy a cantar una de ellas, Paula y María, eres muy lindas, y harán hermanas gemelas. Habían sido muy compartibles, desde que eran muy niñas, eran iguales en todo, y todos se compartían, pero no se imaginaban, que el destino les tenía. María se enamoró, de Doroteo Villanueva, y al poco de conocerse, llegaron hasta la iglesia, pero ya le coqueteaba, Paula, su hermana gemela. Pura tragedia, mi raza. Eso. María ya sospechaba, que los dos algo traía. Una tarde lo siguió, comprobó los que también se amaban, y hasta suelta, en su cabana escondida. Mirando como se amaban, perdidos en su pasión. En todo nos compartimos, pero nunca en el amor, se van a seguir amando, en el infierno los dos. Cegada ya por los celos, venció fuego a las cabañas, aquella ardiente pasión, se confundía con las llamas, el fuego los consumió, solo cenizas quedaban. Música Música Tu nombre quedó grabado, dentro de mi corazón. Música Para poder olvidarte, casi perdí la razón. Música Dijiste que me querías, y puse a prueba tu amor. Música Pero era pura mentira, solo me diste dolor. Música Para poder olvidarte, lo falso que fue tu amor. Música Voy a quitarme del vicio, eso será lo mejor. Música Échenle como siempre a mi terror del norte. Música Música Cada día que va pasando, cada día te extraño más. Música Música Pero como yo soy hombre, voy a tratar de olvidar. Música Dijiste que me querías, y puse a prueba tu amor. Música Música Pero era pura mentira, solo me diste dolor. Música Para poder olvidar, lo falso que fue tu amor. Música Voy a quitarme del vicio, eso será lo mejor. Música Soy un semental completo, pa' complacer a las damas. Las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama. Porque soy un garañón, y en eso nadie me gana. Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres. Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres. Aunque yo no soy carita, la mayoría me refiere. Música Un día que estaba en un pori, una morra me miraba. Me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba. Nomás le aventé las flores, y me las llevé a la cama. Música Unos batos presumidos, que estaban en la pachanga. No lo podían creer, que la morra me pelara. Aunque ellos eran caritas, ni las moscas agarraba. Música Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste. Cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escupen. Porque soy un garañón, y ellos no más lo cumplen. Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres. Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres. Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefieres. Música A todos los presumidos, ya se los he demostrado. Que yo soy un toronón, pero de los más pesados. Y nunca doy santo y seña, con las hembras que yo he andado. Música Música Buenas tardes, vaya dama, buscamos a su marido. Música Música Los tres somos federales, aprender no hemos venido. La orden traemos escrita, pa' llamar lo detenido. Música Disculpenme caballeros, les contesto la señora. Música Mi esposo no esta en la casa, se fue hermosillo sonora. Yo les diré que lo buscan, si acaso me llama ahora. Música Se quedan los federales, esperando la llamada. Música No saben que la señora estaba bien entrenada, cuando sonó el celular, lo contesto de volada. Música Echenle como siempre mi terror del norte, así se le hace. Música Música Ande arreglando negocios, en Sonora y Ciudad Juárez, con eso quiso decirle, que estaban los federales. Música Música Al salir los federales, los esperó Luis afuera, antes de subir al carro, empezó la balacera. Música Mató a los tres federales, y se fueron del poblado. Música Música Los buscan por mar y tierra, y no los han encontrado. Dicen que ahora están viviendo, allá en Denver, Colorado. Música 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 Y también para los caballos, los arrendaba a su modo, pero un traidor lo mató, dejando a sus hijos solos. Música Leonel no podía creer, que habían matado a su padre. Música Sale parte el corazón, al ver llorar a su madre, y entre el muro vengarse, y aquel maldito cobarde. Música Aquel cobarde asesino, que un día matara a su padre. Música Lo agarró la policía, y lo echaron a la cárcel. Leonel nunca se vengó, por consecuencias de su madre. Música Música Así pasaron los años, el comenzaba su historia. Música Allá en Merota, en Lagú, se aventó muy buenas montas, llevándose los aplausos, por sus grandiosas victorias. Música Ahora vive allá en Indiana, con sus hijos y su esposa. Música En la ciudad de Goyen, ahora su vida ya es otra, tomando pura modelo, contado en su buena troca. Música Con Elida y con Raquel, siempre se apoyan al cielo. Música 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 Arriba México lindo, arriba México lindo, como te quiero yo tanto. Música A todos tus estados, con orgullo yo les canto, con orgullo yo les canto. Música Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava, mis hermanos mexicanos. Música En los estados unidos, vamos a hincharnos la mano, vamos a darnos la mano. Música Arriba mi raza brava, bailando, bailando, eso. Música Vamos a gozar la vida, vamos a gozar la vida. Música Vamos a bailar sabroso, este bonito aguapango, este bonito aguapango. Música Música Arriba mi fieta chula, que es la única que yo adoro, es la única que yo adoro. Música Música Para cantar un corrido, hay que cantarlo con ganas. Música Música Para aventarse un buen trago, tiene que ser de bucana, a enamorar a una hembra, que sea bonita la dama. Música Música Para que quieres caballo, si no lo vas a voltar, y nunca sueltes la lengua, porque te puede pesar. Música 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 Los corridos se comunen, nada mas pa' los valientes. Música Música Los que sacan su pistola, y siempre pelean de frente, esos mueren en la raya, no los espanta la muerte. Música Para muchachas bonitas, en todo México entero. Música Música Para los hombres valientes, en Michoacán y Guerrero, para cantar los corridos, hay que ser el meromero. Música 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 México lindo y querido, una de muchas tragedias. Música 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 Con tristeza y con dolor, voy a cantar una de ellas, Paula y María, eres muy lindas, y harán hermanas gemelas. Música Y han sido muy compartibles, desde que eran muy niñas. Música 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 Eran iguales en todo, y todos se compartían, pero no se imaginaban, que el destino les tenía. Música Música María se enamoró, de Doroteo Villanueva, y al poco de conocerse, llegaron hasta la iglesia. Música Pero, ya le corteaba, Paula, su hermana gemela. Música Pura tragedia, mi raza. Música Música María ya sospechaba, que los dos algo traía. Música Música Una tarde lo siguió, comprobó lo que tenía, se amaba, panar y hasta suelta, en su cabaña escondida. Música Mirando como se amaban, perdidos en su pasión. Música En todo nos compartimos, pero nunca en el amor, se van a seguir amando, en el infierno los dos. Música Cegada ya por los celos, venció fuego en la tabaña, aquella ardiente pasión, se confundía con las llamas, el fuego los consumió, solo cenizas quedaban. Música 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 Estar a un ferrado a un mal amor, por él me dejaste, y ahora te arrepientes. Música 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 Me hizo mucho, me hizo mucho daño, me hizo mucho daño, tu mal y tu amor. Música Acepta el fracaso y trágate el llanto, a ver si así aprendes tu misma lección. Música 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 No pienses si quieren venir a buscarme Me hizo mucho daño tu maldito amor Acepta el fracaso y trágete el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Ahí va pa' todos los garañones Eso Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos nomás lo cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo he andado Un hombre que logró Grabado dentro de mi corazón Para poder olvidarte Casi perdí la razón Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Pero era pura mentira Solo me diste dolor Para poder olvidar Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Échenle como siempre A mi terror del norte Eso Cada día que va pasando Cada día te extraño más Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Dijiste que me querías Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Pero era pura mentira Pero era pura mentira Solo me diste dolor Para poder olvidar Para poder olvidar Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme del vicio Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Voy a quitarme del vicio Audiojungle 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 Uriah Chanko 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 AudioJungle AudioJungle